En el momento cuando parece que ya no hay fuerzas para continuar Cuando las dudas llenan tu mente con decepción Y si las nubes ante tus ojos se ocupan de ocultar el sol Y ves que ya no hay esperanza para más Donde termina tu poder, comienza él Y es el milagro que jamás pudiste ver Donde se acaba tu destino, él abrirá un nuevo camino En el momento más difícil, muestra su poder Pasan las horas, se agota el tiempo Y no hayas fórmulas para salir No, 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 más yo te digo Amado mío, levántate Sé que aún hay milagros que son posibles Si tus rodillas las usas con fe Si solo crees más adelante Vas a ver Donde termina tu poder Comienza él Y hace el milagro que jamás El que nunca pudiste ver No, donde se acaba tu destino Él abrirá un nuevo camino En el momento más difícil, él muestra su poder ¿Dónde termina tu poder? ¿Dónde termina tu poder? Comienza él Y hace el milagro que jamás pudiste ver Donde se acaba tu destino, él abrirá un nuevo camino En el momento más difícil, muestra su poder Él tiene todo el poder Y hace el milagro que jamás pudiste ver Y hace el milagro que jamás pudiste ver Del milagro que jamás dijerne Cinta, mi pública En el Temperatur